Tú y yo, un ramo de imágenes Tú y yo, una simple fórmula Tú y yo, camina basadas de aquí para allá Tú y yo, unido de pájaros Tú y yo, llegando a incidencia Tú y yo, se forma una página Tú y yo, haciendo una pábula Tú y yo, jugamos un verso Sin comas, sin reglas, sin tiempos ni acentos Dejamos la noche crecer Comienzan los besos, a hacer un intento La luna es más grande que ayer Se hunden mis manos a cada momento Encuentro una flor, eres tú Me siento tan cerca, te siento tan dentro Te miro en un rayo de luz Tú y yo, la flor y la fábula Tú y yo, del nido de un águila Tú y yo, una simple fórmula Tú y yo, la luz ha nacido Ya tú y yo, el sol viene entrando Deslizas tus pasos y el día se queda Testigo de lo que pasó Después tu sonrisa, mirando al espejo Recuerdas tu primer amor Es una aventura rozar tu rodilla Estoy acercándome a ti Te entregas y olvidas Tirado en el suelo Un verso que hiciste de mí Tú y yo, la flor y la fábula Tú y yo, el nido de un águila Tú y yo, una simple fórmula Es una aventura rozar tu rodilla Estoy acercándome a ti Te entregas y olvidas Tirado en el suelo Un verso que hiciste de mí Tú y yo, la flor y la fábula Tú y yo, el nido de un águila Tú y yo, la flor y la fábula Tú y yo, el nido de un águila Tú y solamente el amor, solo tú Na, 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 na-a na, 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 ¡Gracias!